Hola amigos, amigas y toda la comunidad de YouTube. Este es el momento que estamos esperando. El momento de agradecer a todos los suscriptores que nos han seguido. El canal oficial de YouTube, llamado NBC Televisión Chile. Un usuario que comenzamos desde el 27 de diciembre del 2010. Que antiguamente se llamaba NBC TV Full. A lo largo de 3 años hemos tenido los videos con más visitas. Con videos compartidos. Y lo más importante, en que uno de los videos nuestros salió en la televisión. Este año, 2014, después de 3 años que hemos estado haciendo los mejores videos de YouTube. Los suscriptores, que son la única opción para seguir a nuestro canal. Nos llegó un número importante. Porque lo que ustedes ven aquí. Esto es un doble play. El símbolo de YouTube. Que aparecen los smartphones, los íconos, todo esto. ¿Y por qué es un doble? Porque hemos avanzado mucho. Avanzamos rápido. Y porque es un fast forward. Y este, es el número 1. En donde NBC Televisión Chile, nos consiguió el número 1 a nivel nacional. Con la cantidad de visitas que subimos a YouTube. Como el video de Stefan Kramer, de la noche de la corazón. Como el video de la nieve, del pasado 12 de junio. Y también del Paris Parade, 2013. Y los fuegos artificiales de la pintana, por dos años seguidos, entre 2012 y 2013. Ahora, ¿qué pasaría si el doble play del símbolo de YouTube se juntaría con el número 1 de NBC Televisión Chile a nivel nacional? Significa que el canal oficial de NBC Televisión Chile en YouTube, llegamos a 100 suscriptores. Por eso es que nos llegó un número importante. Este es el centenario de suscriptores en YouTube. Y queremos agradecerles principalmente a todos los suscriptores que nos han seguido. Que nos han dado muchas visitas a YouTube. No solamente a Chile, también alrededor del mundo. Y también, durante muchos éxitos, por acompañarnos durante 3 años. Los suscriptores sabemos muy bien que son las únicas opciones para seguir a nuestro canal. Y lo conseguimos en un número importante. El número 100 de los suscriptores que ahora llevamos en YouTube. Muchas gracias por llegar al número 100. Gracias por traernos estos grandes videos que nos hicimos nosotros y usaron su orgullo para nosotros. Esto es un regalo de ustedes, los suscriptores, para nosotros. El canal de NBC que siempre nos trajo el gran obsequio de todas. Por eso este número 100 es de ustedes, usuarios de YouTube, que nos han seguido, nos han traído videos compartidos. Y lo más importante, de muchas visitas que acompañamos durante 3 años. Gracias por llegar a los 100 suscriptores. Y gracias por todo, a Chile y al mundo. Gracias de corazón, porque NBC seguiremos creciendo para ustedes con la magia de la televisión. Por eso, este número 100 es de ustedes, mis queridos suscriptores de YouTube. Gracias por seguirnos. Gracias por estar con nosotros durante 3 años. Nos vemos en el siguiente video aquí en NBC Televisión. Chao, Chile. Gracias por los 100 suscriptores. Gracias. 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 Gracias.